¿Cómo va? Bienvenidos a las Giri Giri News. Hoy, en el Día de la Madre, os hablaremos sobre algunas tradiciones japonesas y españolas. Empezamos en el mes de febrero. Febrero en España, carnaval. Es una celebración en la que la gente se desplaza para celebrar un periodo de cierto descontrol. Aunque la Iglesia no lo admite como una fiesta religiosa, el carnaval se celebrará en países de tradición católica. En febrero, en Japón se celebra el Shetsubun. El día 3 de febrero, los padres se disfrazan de Oni y los niños hacen mamemaki, tirar semillas de soja diciendo, Oni wasoto fuku wa uchi, que significa demonio fuera, suerte dentro. Para traer la buena suerte, se deben comer semillas de soja equivalentes a la edad que tienes y poner una cabeza de sardina en la puerta de casa para evitar que entren los espíritus malignos. En Kansai se come un maki sushi especial llamado Eho Maki, mientras miras en una dirección concreta que varía según el año. De esa manera, se llama a la buena suerte. Y ahora vamos a conectar con nuestro enviado especial a Japón, José Luis Tanaka. Adelante, José Luis. Muchas gracias, konmawa. Estamos en Tokio con Hanako-san. Konmawa, Hanako desu. Hanako-san, ¿tienes algún recuerdo de Shetsubun? Shetsubun... sí. Cuando estaba en la guardería, mis profesores o maestros me han asustado muchísimo, porque ellos parecían muy, muy... como... con la disfrazada de Oni. Sí, estaba llorando muchísimo, no solo yo, todos, niñas. Ya veis, los niños en Japón lo pasan muy mal con el Shetsubun. Sin nada, devolvemos la conexión a nuestros compañeros. Gracias, José Luis. Marzo, en España, calzotada. La calzotada es una fiesta gastronómica típica de Cataluña, que tiene su origen en Veitch, Aragona. Viño, ¿qué es calzotz? Calzot es una cebolla típica de Cataluña, alargada y muy dulce, que se utiliza para comerla con una salsa que se llama sambichada y también se utiliza con una salsa que se llama romescu. Está muy bueno. ¿Está muy bueno? Sí, muy bueno. ¡Tengo hambre! En marzo en Japón se celebra el Hinamatsuri, o Momo no Sekku, una fiesta dedicada a las niñas que se celebra el día 3 de marzo para desear que crezcan bien. Se decora un altar con varias muñecas llamadas Hinaningyo, vestidas con kimono. Se come Shirashitsushi, Hinaarare, Hishimochi y los adultos beben Shirodake. Conectamos nuevamente con nuestro enviado especial, José Luis Tanaka. Aquí de nuevo José Luis con Hanako-san. Mamá Hanako-dee. Y su perro, que no me importa su nombre. Rin des. Es una copia de Rin. Va a hablarnos Hanako-san sobre Hinamatsuri. ¿En Hinamatsuri tenías muchas muñecas cuando eras pequeña? Cuando era pequeña no tenía mucho. Solo dos, o Daeri-sama y o Hinazama. Pero mi amiga tiene muchos muñecos y Hinadan, todo. Entonces, se sabe muy celosa. Entonces, a causa de tus celos, ¿has quemado sus muñecas? No, 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 no. ¿Qué más? No. Pero, ¿sabes? Entonces, en Japón se dice, eso de Hinanin-gyo tienes que guardar justo después de Hinamatsuri. Si no, tu hija va a casarse muy tarde. Entonces, ¿tú qué? ¿Te casaste muy tarde? ¿Yo? Sí. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Bien, entonces, hasta aquí nuestra entrevista. Devolvemos la conexión. Gracias, José Luis, por entrevistar nuevamente a la misma persona dos veces. En abril, en España, San Jordi. El día 22 de abril se celebra en Cataluña el día de San Jordi. La historia de un caballero que rescató a una princesa de un dragón. En España se celebra el día del libro en ese mismo día. En abril, en Japón, se celebra el Hanami. La fiesta del Hanami es la tradición de observar la belleza de las flores que se celebra coincidiendo con el florecimiento de los árboles de Sakura. Muchas empresas y universidades utilizan este evento para quedar bajo los árboles de Sakura para beber, comer y profundizar la amistad. Conectamos de nuevo con nuestro enviado especial José Luis para ver si esta vez puede entrevistar a una persona diferente. Adelante, José Luis. Conmaba. Estamos aquí en Tokio con Hanako-san otra vez porque no he podido encontrar a nadie más. No hay mucha gente hoy en Tokio, no sé qué pasa. Entonces, Hanako-san, ¿puedes hablarnos de qué hacen los japoneses en el Hanami? Hanami. Sí, los japoneses beben y comen mucho y hacen karaoke fuera o gritando o así. Estaban, normalmente están borrachos. Borrachos. Entonces, hay mucha gente queja de su sufrido. Pues ya lo veis, el Hanami es para emborracharse y gritar muy fuerte. Te volvemos la conexión a nuestros compañeros. ¿No podías buscar a una persona diferente? Con lo que me pagáis, ya podéis dar gracias de que haga esta entrevista en Tokio. En mayo, en España, Día de la Madre. El Día de la Madre es una fiesta que se celebra en distintos días de mayo en todo el mundo para honrar a las madres. ¡Feliz Día de la Madre, mamá! ¡Feliz Día de la Madre, mamá! En mayo, en Japón, se celebra el Kodomo no Hi, o Tango no Sekku, el Día del Niño, que se celebra el 5 de mayo. Es una fiesta nacional para celebrar la felicidad de los niños. Si tienes niños, debes poner cometas en forma de carpa llamadas Koinobori por cada niño. Los niños llevan Kabuto, casco tradicional japonés que simboliza un niño fuerte y saludable. En el colegio, los niños aprenden a hacer el Kabuto. Como éste. Es tradición comer chimaki y kashiwamochi. Y entonces ya no vamos a conectar con José Luis. Porque está despedido. Y hasta aquí las Giri Giri News. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvides ver al final del vídeo cómo hacer tu propio Kabuto. Dale a like si te gusta este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete. Fin de a día. Matane. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.